es la última sensación del tenis. Sus grandes actuaciones en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos le han colocado en una gran posición en el ranking. Pero no solo eso ha conseguido Ben Shelton, sino también meterse en el bolsillo a muchos aficionados del tenis con su estilo explosivo y vistoso. En estos momentos, Ben Shelton se encuentra en semifinales del US Open, donde se enfrentará a Novak Djokovic. Más allá de la ardua tarea que le espera al joven estadounidense en ese partido, en el vídeo de hoy vamos a ver 10 cosas que probablemente no conocías acerca de este joven talento, ya que creo que a todos nos interesa saber más de Ben Shelton. Comencemos. Desayuno. Los inicios son cruciales, especialmente cuando eres Ben Shelton, estableciendo el tono de tu día con la primera comida. ¿Te preguntas qué se encuentra en su menú matutino? En sus propias palabras. Definitivamente se trata de huevos, bacon, algunas patatas, agua y ocasionalmente un poco de jugo de naranja. Este no es simplemente un desayuno opulento. Es una parada estratégica de recarga, rica en proteínas e hidratación, preparándolo para el exigente día que le esperan las pistas de tenis. Curiosamente, Ben omite esta comida en los días de descanso, sosteniendo que al despertar, por lo general no siente hambre. Es más una fuente de energía que una necesidad alimenticia. Mientras que nosotros, personas corrientes, aún debatimos entre gofres y tostadas, la rutina matutina de Ben demuestra que el camino hacia el ATP comienza con bacon y huevos, una pizca de disciplina y una pizca de autoconciencia. Pero seamos sinceros, ese desayuno suena absolutamente delicioso, no sé a vosotros, pero a mí me está entrando hambre. Almuerzo y viajes. La alimentación de una estrella del tenis no se limita al desayuno, y para Ben el almuerzo se convierte en el centro de atención con la misma estrategia ganadora. Entonces, ¿qué prefiere un profesional como Ben cuando el reloj marca el mediodía? Cuando estoy en casa, generalmente opto por arroz, pollo y algunas verduras, además de agua. Soy bastante sencillo en ese sentido, expresa Ben. Suena como un almuerzo convencional, ¿cierto? Pero espera, hay más. Cuando está de viaje, la flexibilidad entra en juego. Se le conoce por disfrutar de lo que ofrecen en las zonas de comedor para los jugadores, yendo con la corriente y deleitándose con lo que se encuentra en el menú. Suelo consumir cualquier plato disponible en la zona de comedor para jugadores, confiesa. Sin embargo, incluso en medio de esta variabilidad tiene sus preferencias. Pasta con pollo y sándwiches. Estos básicos aparecen regularmente en su plato. Cena. Cuando llega la hora de la cena, el mundo se convierte en un vasto abanico de posibilidades para Ben Shelton. En sus propias palabras, no soy muy exigente, comeré cualquier cosa. Se trata de disfrutar de una buena compañía y una excelente comida. Sin embargo, entre la variada oferta de cocinas globales, dos naciones destacan como favoritas culinarias. Japón e Italia. Ben comparte. Me gusta poder sentarme y pasar un rato, ofreciendo una visión de su preferencia por entornos de cena relajados. En este ritmo tranquilo, sus papilas gustativas emprenden un viaje desde los sabrosos rollos de sushi de Japón hasta la exquisita pasta italiana. Disfruto mucho de la comida japonesa, y cualquier restaurante italiano que sirva una buena pasta hace el trabajo, confiesa. Imagina a Ben en un restaurante tranquilo, cambiando su raqueta del tenis del día por un par de palillos o un tenedor, saboreando su comida con la misma elegancia y concentración que exhibe en la pista. Ya sea un rollo de atún picante o un gratificante plato de espaguetis, es evidente que Ben también deslumbra con sus elecciones culinarias para la cena. Como dice el refrán, la manzana no cae lejos del árbol. O en el caso de Ben Shelton, la pelota de tenis no se aleja demasiado de la pista. Nuestro campeón no despertó un día balanceando su raqueta como un profesional. Pero bueno, dejemos a un lado las comidas y vayamos con otras materias. El tenis corre profundamente por sus venas, una especie de legado familiar. Pero ¿dónde comenzó todo? Retrocedamos en el tiempo. Legado familiar. Brian Shelton no es simplemente un entusiasta del tenis común y corriente. Es un jugador profesional de pleno derecho que en un momento dado cambió su gorra de jugador por una de entrenador en el prestigioso equipo de los Florida Gators. Esto aporta a Ben un sólido nivel de credibilidad en el ámbito tenístico. Sin embargo, la historia no se detiene en su padre. Cambiemos nuestra atención a su madre, Lisa Whitskin Shelton. Antes de asumir el honorable rol de madre en el mundo del tenis, dejó su huella como una destacada jugadora junior, exhibiendo promesa y habilidad en la pista por mérito propio. Y mencionamos a su tío Todd Whitskin. Él también construyó una carrera empuñando una raqueta de tenis profesionalmente. Y no podemos olvidarnos de su hermana, Emma. Ella también siguió la tradición tenística de la familia, demostrando sus destrezas en la pista durante su tiempo en Florida. Su punto de inflexión. Todos a lo largo de nuestra vida tenemos diversos puntos de inflexión. El de Ben Shelton llegó a los 12 años. Hasta ahora hemos aprendido algunas cosas curiosas acerca de Ben Shelton, pero quédate hasta el final, porque los datos que quedan son muy, muy interesantes. Eso sí, antes de continuar te voy a pedir que si te está gustando el vídeo y te está resultando interesante, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Si ya estabas suscrito o lo acabas de hacer, gracias de corazón. Ben solía ser un apasionado jugador de fútbol americano. Y en ese entonces, su enfoque dietético consistía en consumir cualquier alimento disponible con el objetivo de aumentar su masa muscular. Sorprendentemente, aunque estaba inicialmente inmerso en el mundo del fútbol americano, su verdadera vocación era la pista de tenis. Y eventualmente dejó su casco en favor de una raqueta. ¿Quién habría imaginado que su estrategia alimentaria diseñada para el fútbol americano resultaría tan beneficiosa para su futuro en el tenis? En un giro de los acontecimientos que rivalizaría con la trama de una película de Hollywood, a los 16 años Ben contempló la posibilidad de competir en torneos juniors de la ITF en el extranjero. Sin embargo, su padre le aconsejó con sabiduría. ¿Por qué volar al extranjero cuando aún no has alcanzado la excelencia en casa? Estas palabras prudentes de su padre lo orientaron en la dirección correcta, manteniendo sus pies firmemente en el suelo, tanto en sentido literal como figurado, mientras entrenaba. Australia y su gastronomía Ben tiene un gran aprecio por la comida que se sirve en los torneos australianos. Según él, el torneo que visitó este año y que ofrecía la mejor gastronomía fue sin duda el de Australia. Se deleita con los sabores que ofrece el país. Parece que el sabor del triunfo va acompañado de una exquisita cocina australiana. Con un toque de humor, añade que la comida sabe aún mejor cuando estás ganando. Así que la próxima vez que te encuentres en Australia, disfruta de la comida. Podría ser la clave del éxito. Formación académica Hablando de mantenerse conectado con la realidad, podría sorprenderte saber que Ben originalmente tenía la intención de seguir una carrera en finanzas. Sí, su inteligencia rivaliza con su destreza en el tenis. Sin embargo, después de su destacada actuación en el Masters de Cincinnati en 2022, decidió dar el salto y dedicarse de manera profesional al tenis, optando por la educación en línea. Esto demuestra una toma de decisión muy astuda por su parte. Patrocinios Ben ha captado la atención de varias prestigiosas marcas, lo que ha resultado en acuerdos de patrocinio. Desde marzo de 2023, es embajador de la línea de ropa y calzado ON y utiliza raquetas de la marca Yonex. Ahora entendemos el secreto detrás de su impecable estilo. Estilo de juego. Ahora, centrémonos en su estilo de juego. Su saque es verdaderamente impresionante, alcanzando un promedio de 210 km por hora. De hecho, este mismo año en el abierto de Estados Unidos, Ben Shelton ostenta el récord del servicio más potente. Y estamos hablando de velocidades que normalmente te costarían una multa en la autopista. Ben demuestra una fuerza equitativa en ambos golpes, tanto el de drive como el de revés, y se siente cómodo acercándose a la red, lo que muestra su habilidad con las manos. Shelton admite su afinidad por los tiros por encima de la cabeza, tales como el saque o el smash, y tiene planes de desarrollar aún más su juego de saque y volea. Dinero Las ganancias en el tenis pueden revelar mucho sobre el viaje de un jugador, y en el caso de Ben, los números hablan por sí solos. Ha acumulado una cifra impresionante de más de un millón y medio de dólares en premios. Sí, has oído bien. Está claro que los potentes golpes de Ben también están llenando su cuenta bancaria. ¿Podría esto anticipar la obtención de más Grand Slam y ganancias aún mayores en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero yo no apostaría en contra. Ahí lo tienes. 10 aspectos que quizás desconocías acerca de la sensación del tenis. Ben Shelton, desde su infancia como apasionado del fútbol, hasta su transformación en un prodigio del tenis que bate récords. Su trayectoria es tan notable como su juego. Pero antes de concluir, un último dato que debes conocer. Ben Shelton es el jugador más joven de la historia del ATP Challenger Tour, que consigue ganar tres títulos en tres semanas. Y también es el estadounidense más joven en estar dentro del top 250. En fin, yo por hoy me despido, y os dejo como siempre otro de mis vídeos por aquí. Y nos vemos en la próxima.